En pasados días se realizó la inauguración del Archivo Histórico de Sonzón, un espacio que salvaguarda parte del acontecer de los más de 200 años de vida municipal. Documentos, obras literarias e incluso archivos audiovisuales entran a aportar y contar una importante parte de la historia de Sonzón, incluso desde antes de la fundación. El Archivo Histórico Municipal es un espacio que todos los municipios deben tener y es donde se albergan inicialmente los documentos de carácter histórico, o sea, aquellos que ya perdieron valores administrativos, económicos y de gestión y que ya pasan a contribuir a la cultura, a la memoria, a la historia, a la identidad de los pueblos. Inicialmente son los fondos de los entes públicos, como por ejemplo el Consejo, la Personería, el INPEC, el mismo municipio, pero en otro momento pueden también recibir fondos o archivos de instituciones mixtas o de particulares o de privados, como en este caso el de nosotros, que tenemos archivo de Pablo Jaramillo, de personas. Entonces es un lugar donde se albergan los documentos, donde podemos consultar e investigar cómo ha sido la historia de la comunidad, del municipio, de la historia de Sonzón. El Archivo Histórico Judicial, que tiene documentos desde 1923, el de la Casa de la Cultura desde 1968, el archivo de Pablo Jaramillo y Josefina Henao, entre otros. Esta es una etapa que se venía esperando, que igual está para darle cumplimiento al plan de desarrollo y para generar también, digamos, más espacios de conocimiento, enriquecer más entonces, digamos, los conocimientos acerca de todo lo que tiene el municipio, porque es que son muchísimas cosas, como ahorita escuchábamos a las diferentes personas que estuvieron desde que se creó, desde que se empezó el proyecto. O sea, esto se ha venido dando por etapas y ya el sueño de tener, de poder ya un espacio para consulta, un espacio adecuado y dotado para realizar esta actividad, entonces nos hace sentir muy contentos. Lo que queda entonces a disposición de las instituciones, a disposición de los visitantes, de cada persona que quiera ir a consultar, acerca entonces de toda esa historia bonita que recoge este archivo. El tema de archivos es complejo porque solemos únicamente remitirnos a los archivos del Departamento de Antioquia, del Archivo Histórico de Antioquia o a archivos nacionales y limitamos mucho la posibilidad de encontrar valiosa información en otros lugares. Tenemos siempre esa mirada como centro, periferia, que solo pensamos pues como en las capitales para ello. Y el hecho de que ahora se abra un archivo histórico en un municipio como Sonzón, con tanta historia como la de Sonzón, que tiene tanta incidencia en lo que nos hemos constituido como territorio departamental y también nacional, es abrir la posibilidad de que muchas personas, muchos profesionales puedan encontrar allí las fuentes necesarias para investigar y para seguir contando esta historia que siempre la contamos como a unas mismas voces de siempre, pero ahorita lo que hacemos es abrir un panorama para que muchas personas puedan acceder a esta información valiosa y podamos incluso cuestionar la misma historia que siempre hemos venido contando. Para los gestores de esta obra es un gran logro que Sonzón tenga este espacio que pocos municipios del país poseen. La invitación es a consultarlo en la Casa de la Cultura.